Me mataron a mi bella, me lo mataron, me mataron a ella. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué, humanos? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué me quitan a mi bella? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, ¿por qué? ¿Por qué mi bella no puede? ¿Qué maldad tan grande puede haber para que termine la vida de un niño, sí? ¿Por qué? ¿Por qué acabaron todos ellos, sonidos? No, no, yo no lo acepto, yo no lo acepto, no. No, no, yo no te lo acepto, yo no te lo acepto.